Estoy entiendo a enseñar, a leer, a escribir, a formar y a restar a todas las personas en cualquier tierra, en cualquier rincón, en cualquier plaza. La verdadera revolución es la educación, la verdadera revolución es la iluminación, no la estupidez ni la enajenación. Como un hijo de puta que le quede el pago que le quede, no puede hacer creer. La enajenación lleva al fanatismo en redes sociales, que siendo muy bien preparados. Díganle, yo acepto, y miéntame la madre, pero miéntame la madre de usted, como siempre me he referido, y me he referido que conmigo. Gracias, adiós. Gracias, adiós.